Una noche, broté en mi guitarra, esta samba que hoy canto por vos, y al tocar las mis manos calladas, sentí que temblaban, temblaban de amor. Y al tocar las mis manos calladas, sentí que temblaban, temblaban de amor. La brilloso ramal del destino, que a mi vida me hizo traer, como el largo de un sueño perdido, que en tus labios tibios yo vi glorecer. La brillosa ramal del sueño perdido, que en tus labios tibios yo vi glorecer. Que se tarta en dos mi guitarra, que se quiebre en pedazos de mi voz. Si estos versos sentidos que digo, no son el latido de mi corazón. Y si viento que venga dormido, y llevo esta samba, yo canto por vos. ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas tardes!